Hoy es el gran día en el Cantábrico, ese día que solo sucede una vez por año, en el que incluso con marejada hay buena visibilidad y los peces se arremolían. Y los cangrejos se dejan ver, en particular este cangrejo. Solo lo he podido ver con marejadas, y hoy en concreto porque se ha equivocado de camuflaje. Pulpitos y tembladeras han estado a la orden del día. Y un raro cangrejo ermitaño que se entierra en la arena. También otras apariciones estelares. Y viejos conocidos. También hemos podido hacer nuestros pinitos en cuevas cortas, cortitas. Y para acabar, las clásicas sepias en las cuevas. Imagino que esperando desovar, porque esta zona es muy utilizada para eso, para desovar. Después se pueden ver por los alrededores un montón de pequeñas sepias, muy divertidas de cabrear. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!